Les presento Lackyskins.net Y no te olvides de usar mi código suave Lo cual te permitirá Obtener un 5% más De tu depósito Una nomás Ahora yo voy a ir con esta basura de nuevo Venga abajo de basura A mi me gusta el Cuando está renegado Hay una frase Esos Viral Ataki son gozos Pero en torneos 0-20 Sin roche Oh Iwo Que chucha saca Furion Animal imbécil Te he dicho que eres saco ¿Cuándo me haces caso? ¿Cuándo me has hecho caso en tu vida? Cuando te pregunto te digo Hoy quiero y voy a sacar Cuando te pregunto te digo Iwo 2020 Sí, hola Cuando tú le preguntas a Iwo Para hacer algo Él te contesta Puta, ahí vemos Sí Y Ahí quedando Ya quedamos Claro Nunca te confirma Jamás en tu vida Cuando le dices ¿Qué tal si hacemos esto que el otro? Y te dice Pucha, no creo Esto que el otro Pero podemos intentar Y ahí sale Jamás en tu vida se confirma Sí, sí Para que te diga No puta Te dije que iba a salir ¿Qué fue con ese Furion, papi? Ahí está, primo No, no No hay nada Vas a ver Vas a ver No se fada todavía No ha chorado Iwo, escúchame Pones un arbolito acá Un arbolito acá Y así lo bloqueamos, ¿ok? Ojalá que no salga esa mierda Siempre cae Toda la vida La misma mierda Siempre de mierda Siempre Siempre ¿Qué haces tú usar? Este es un burro Cállate, idiota ¿Tienes hook? No pienso aganzar mi hook ahí Chicha Pea 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 No, estamos chivolos ya Para eso ya Estamos chivolos, dije Estamos viejos, nena Bueno, mazokele Sí, entiende bien Sigue hablando allí, weón Iwo, Iwo, Iwo Ayúdame Puta madre Va a salir de ese script de mierda Que quema más nada Iwo Que puedo hacerle ¿Qué hago, weón? Le escribo al SK No lo golpees, por favor ¿Qué más mierda puedo hacer, weón? No le pees, por favor Está muerto, San Borja Mira, mira abajo ¿Por qué a mí, weón? Ya, ya, mejor Es bueno De Karin's 4, ¿no? Ay, malo Está lindera free, mano Ay, esa basura, weón No me parece que goza esta caca, ¿no? ¿Qué, Mazota? ¿Sí te va a hablar? 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 Ah, weón, claro Tengo que ir a donde me comprendas, guantier Donde un weón que juega bien, sí, bro Está bien, te va a hablar Vamos a hacer un toque tranquilo Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer A la del encadre, encadre Me voy a dar la vueltita Me voy a dar la vueltiña No, 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 encadre, encadre Ya, 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 ya Ay, Shakila, Shakila, he visto los replays de mi causa Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer Ay, concha la lora, weón No te dimi su daga, ¿no? Uy, ¿yera? Es un mal, weón, ¿cómo voy a fallar en eso? No, auxilio Mate una moridia aquí Jajaja 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 A ver, saca el, saca el Saca a Rorsch, no vamos a matar a ese Emper Te lo vidito, ah Manda, aquí viene, manda Está subiendo a Emper, ah Quiero que no muera, joder Puta madre Ay, jaymari Gracias, jaymari Feliz cumple Sí, jaymari Feliz cumple Y Vela también A ver, a ver, a ver Tiene el game, el Emper, ah Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, ah Tengo ulti, estoy lanzando, estoy lanzando Estoy lanzando, estoy lanzando ulti Lanzala, lanzala Así rebotó bien, pero falta Ay, hacia mí, hacia mí, hacia mí, ayúdenme Por favor, no quiero morir Uy, yo estoy acá, huevón Hermanito No confías, oye Tarao, eres Oye, tete en mi Ah, oye, yo confié en ti, místico, huevón ¿Qué fue de mano? Puta madre, ya fue, a la otra no te dejo, huevón Homie, homie Mira, mira A la firme, o Si, huevón Como soy urnero Ya, biteaos, 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 biteaos Ya, ulti Uy, ya, biteadazos, ya Insanisana Si, en ese rechino, huevón Se lleva todo ¿A qué tal Sarna, pa' carroñar? ¿No es el ultimo segundo? Eh, de nada, gente Es que... Claro, pues tío Me voy a la runa todavía Gracias, no, nada Él lo hace porque es su labor Es su chamba Vamos, músico Ay, voy, tío Ay, voy Ya, ya, llegué, llegué, llegué Ay, ya, ya, estoy ido Ya, hoy, hoy Véale De Wills no llega, huevón Oh, Wills Wils Wils Oh, yo no soy el de mérito Joder, joder Déjate, va Wils Tío, es que si hablo vamos a ganar muy fácil ¿Pues, qué fue? Ojalá, Mazoco Ya, ya, gente, ya, ya. Ahora sí Para P, ya, Mazoco Ya, 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 Mazoco Ya, ya, Mazoco, lo jalaste, lo jalaste Ya, jálalo, 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 jálalo. Ya, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Uf, casi, weón Está bien, está bien, para que esté más difícil, Mazoco Está bien, está bien, está bien, tranquilo Ya, ya, mira, 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 lo jalas, lo jalas Jálalo Ya, ya, ya Jeremy, no jodas, Jeremy, ¿eh? Jeremy, no jodas, ¿eh? No jodas, Jeremy Jeremy Ay, ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, no Por favor, ulteo, 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 acá, acá Rechiño No me vas a dejar morir, no creo, no creo Puta madre, webo Sáquelo, sáquelo, sáquelo Sáquelo, sáquelo, sáquelo Ya Casi sale, webo No me callas, webo Oye, ya, 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 ya No llego, no llego, no llego Llegué, llego, llego, llego Espérenle a jalar, no me lo he sacado Ya, no tienen nada, no tienen nada Corran acá, corran acá, corran acá No se lleven nada, no se lleven nada Dios mío, hígado de mierda, tepea Temo, tepe, pedazo de mierda Tepea, pésimo animal Te voy a correr, estúpido. No voy a tempear así. 20 segundos, 20 segundos. No tengo nada. Ya fue, va, ese, va, ese. Ese huevón de Mazoku, no le hagan caso, tío. El huevón no juega. Por ejemplo, es que no esté en ningún equipo. Porque es una sarna, huevón. Quiere correr como idiota. En vez de que se pusiera acá, de verdad, huevada. El chico que está de lanza, mano. Cero humildad, chavo. Cero humildad, cero humildad. Cero humildad. Oye, o sea, me piden que hable. Después de que no hable, huevón. Si le estoy dando el col, huevón. No va a querer que el Durion corra. Oye, oye, oye. Es que no te matan a ti, huevón. No te matan entre los dos héroes. Chapa, chapa, chapa. No, no te voy a pa ti, Yerby. Pa cuando te marren Lember. ¿Yerby? Oye, oye. Pusen abajo, pusen abajo. Están todos acá, huevón. Ya, ya, ya. La cagada está haciendo espacio. Dice que ya. Ya, 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 ya. Gracias a él, cae abajo, dice. Ya, gracias. Gracias, ¿ah? Con tintín de caída. ¡Qué más espacio, carajo! Eres gozo, Mazoku. Tú eres gozo, marea, huevón. No chapeira. ¿Ya no tienen Daz? Alguien acá. Mira, acá toca el toque, mira. Lo matamos. Mira, lo voy a sacar los otros. ¡Oye, Daz, huevón! Mira, asco, ya no puedo perder con estos jacos, huevón. Cuidado yo, güey, adiós. Dejó aparte, Temis. No, por favor, no. Oye, se han puesto negra a mi pantalla en un culo de tiempo, huevón. La cagada es esta mierda. ¡Oye, se ha quedado acá, mira! Putas fuentes. ¡Ada, Daz, no! También existe un monitor nuevo. No van a culpar a Iwo por eso. Acá, acá. Ahora sí, escapen, huevón. Pelea, 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 pelea. Te va a mana, te va a mana, pelea, pelea. ¡REXINIA! Estás con su mierda. Qué fe, papi, qué fe con... Ay, papi, no, 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 no. No lo pueden matar a REXINIA. ¡Vaitea, vaitea, vaitea! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Es que se bajó a los creeps REXINIA, por favor! ¡Gente, ayúdenme, por favor! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Está bestia, está bestia! ¡Fuentes, no me ha creado! ¡Fuentes, no pasa nada, no pasa nada! ¡Ah, su madre! ¡No, madre! ¡Cada, acá, acá! ¡Fuentes, no pasa nada! ¡Está bestia! ¡Tiene mucha mierda! ¡Necesito un MKB también! ¡No, como te vas a jugar bien, weón! ¡Ah! ¡Sí, sí, necesito un MKB! ¿El espectro? ¿Qué haces, esa caca? Llega, llega a ayudar. ¿Aca no ves, KT? ¡No sale, espera! ¡Abre, ayúdenme, ayúdenme, por favor! ¡Uy, ya, estaba bien mi mecha! ¡Woohoohoo! ¡Slim! ¡Slim! ¡Noooooo! ¡Slim! ¡No maté a nadie, weón! ¡Cada de la vera! Oye, esto te hagas tres durante seis segundos y te he matado, weón. ¿Qué fue? Faltó nuestro core, ¿a dónde está nuestro carry? Oye, son heels, le estoy diciendo Russian, ¿por qué quieren pelear ahí, manos? ¡Slim! 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 ¡Masocos, ¿qué pasa contigo, mano? No quiero asegurar nomás Nunca tan bajo tu pucha No quieren jugar peo huevon Ay se murieron El furio no quiere jugar huevon Está que farmea nomás ¿Qué mierda hablas huevon? Todas las mechas que han hecho Puta yo tratado de llegar a un muerto ¡Mato! 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 Voy a forzar la primera yo Ahí está Chápalo mierda chápalo ¿Quién quiere tener la mierda? ¿Quién quiere tener la mierda? ¿Quién quiere caca? ¿Quién quiere basura? No, así es cuando estamos ordenados ¡Daz! 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 Tranquilo les dije huevon Este 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 es mi Me voy Que te cae la daga Te jalo Ibu Te jalo Te jalo! Te jalo cualquier cosa Te jalo cualquier cosa Me ha usado todo arriba a matarme Lo matarás a Jeremy ¿Qué quieres Lo matamos We нед Y ahora vamos a morir nosotros ¿ tardo mi lo corto es de muertra? Te pega Te pega Ya te fuiste Le puse el traje, para que lo mates Ya está ¡No! 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 ¡Oh! ¡Está muerto abajo también! ¡No rompimos! ¡Oh! ¡Si estaba haciendo espacio con Jeremy! ¡Estamos rotos! ¡No lo vas a matar Jeremy! ¡Se cuida demasiado! ¡Tienes a X! ¡No tienes a X! ¡No tengo X! ¡No tengo X! ¡Pero voy a mechar! ¡Voy a mechar como los grandes! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muerto ya está Jeremy! ¡Digo por favor! ¡Ayúdame! ¡Me cable Jeremy! ¡No! ¡Aaah! ¡Venga! 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 ¡No tiene mana! ¡No tiene mana! No tiene mana Te pega nomás Puta Me debí ir a farmear nomás Ya ya digo Digo Mecha 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 Ahí Te jazgo Voy a volver ah, esta a punto de morir. Voy a volver. Tengo ulti tambien ah. Nadie murio huevon. Oh sube ya no tiene jawn, rompemos. Ya ya ya. No tengo nada, no tengo nada. Nada yo ah. Yo tengo gema pero... No tengo nada. No tengo nada. Oh Jeremy de mierda mira lo que hacen. Puta mare, moria huevon. Que hablas huevon? Si no tengo BKB. Oh estoy diciendo que al rato no tengo nada. No tengo nada y puta. Ah no. Ay si. ¿Tienes algo? No va a mechar ah. Ya la cagaron, la cagaron. BKB, BKB un toque, BKB un toque. Oh mierda. BKB, BKB, BKB. Puta perdio la gema huevon. BKB si, si. Porra. Ahí tienen Roshan, creo huevon. Se lo van a llevar. No, no. He tratado de hacer R2 arriba pero no está. En las ulti. En las ulti. Ayudame, ayudame, ayudame. Ayudame, ayudame. Tiene count. Normal, ahorita si, normal. Ya soy 25, mira. Ahora si tiene count. Mira, 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 mira. ¿Llevas, llevas? Si, esta huevada. Jajaja. 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 Ay, te juro que nunca me he dado tanta vergüenza de estos pushmas, okua. Este otro así, los he hecho ni mierda, ave. Igual la fe, igual la fe. Puta, lo mismo le voy a decir a Prato y su negro, puto. Lo matamos este. ¿Eh? Lo matamos, lo matamos. Intenta, lo matamos. Está tan loco, huev. Esos son madres, lo co, huev. Ya se se va a un, a un. Mira, mira, mira. Oye, Ermi, sacate ese. A ver, a ver, a ver. Es, 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 es Shackle. Mira, 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 mira. Tiene Eriza. Tiene Eriza. Llego, 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 llego. Mate, no pese a cagada. Mata, mate esta peor, mate, mate esa peor. Ayudame a Iwo que va a morir, ah. Tiene VIVE aquí, no se va a comprar, porque no tiene VIVE Tiene VIVE aquí 100 de oro, me falta Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Las bounties, las bounties Las bounties chapa, chapa a los bounties, en serio Por favor déjame, déjame resino No, no tengo nada, weón Chapa a los bounties Chapa a los bounties ahorita, Jeremy Tienes que llegar hacia el centro, Jeremy No, a esta o no Chápala, chápala Chápala, chápala Chapa a los bounties La gema, la gema Miren, esa es tu cara Puede ser, puede ser No vamos a romper esa mierda Solo romper Los bounties van a dividir ahora Si, si, más bien vamos arriba O yo puedo hacer tiempo con ellos ¿Qué dicen? No, no ven arriba por favor, vamos a romper No, escucha, vayan acá, vayan acá Yo voy arriba y mándame los árboles Mándame los árboles El Sankin te puede caer, el Sankin te puede caer Cuidado, cuidado, el Sankin te puede caer Ya, vete, 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 vete No, no tengo comido, espera, no tengo comido No, tranquilo Sankin arriba, vaquea, vaquea Vaquea, 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 por favor, vaquea No tienes vibe, no hay que perder así, vaquea, vaca Por eso, tranquilo Me la está metida Me la está metida Estás con Glimmer igual Te puedo forcear todavía Si quieres hackear Me morí, weón Te dije, weón, ahora me echara ahí Pero no, es que no, me estoy yendo A tapa, a tapa Pero me han dejao Estaban a ir todo medio, creo Estaban a ir todo medio, creo ¿Tienes vibe a Richinho? No, no ¿Cómo hacemos acá, van a...? ¡Oh, no! Ahí está mi vibe Tienes que sotear Un shark en la mano, un shark hermano ¡Eso! Ahí está ¡Ah! 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 ¡Ah, su madre! ¡Mai, mi aquí! En 17 ¿Tienes vibe a Rich? ¡Muere, creo un místico, ah! ¡No usen el forte! ¡No usen el forte! Yo lo voy a usar, ahora No usen el forte Hay aquí, no usen el forte ¡No usen el forte! ¡No usen el forte! Yo lo voy a usar, ah ¡No! 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 no no se te va a llegar ahi rompe la base Ivo